Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Mateute García de Jalón. Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, quiero empezar con un agradecimiento. Quizás así se levante el ánimo también de esta comisión. Nosotros le señalábamos la semana pasada que faltaba una serie de datos en la página web del Ministerio de Sanidad, en lo que tenía que ver con el coronavirus, evidentemente, y por fortuna, y lo agradecemos, vimos que a los tres días aparecían esos datos que nosotros solicitábamos, esa actualización de los datos, incluso con modelos matemáticos que habíamos reclamado que se incluyeran. Por tanto, vaya en primer lugar ese agradecimiento, porque además creemos que también es un agradecimiento que parte de la sociedad puede tener, porque va vinculado a peticiones que se habían hecho, por ejemplo, con respecto a la Open Data. En cualquier caso, sí que me gustaría también plantearle, y sé que hay diferentes ámbitos donde esto se puede plantear, y así lo haremos, pero no quiero desaprovechar tampoco esta oportunidad, si usted conoce los indicadores de la comunidad autónoma vasca, porque desde el 8 de mayo no aparecen en la página web de Osaquidecha, sé que también lo estamos planteando allí, pero bueno, quizás en ese trasvase y en esa cogobernanza que usted ha señalado y el trasvase de información de datos, pues igual usted dispone de esos datos y nos los puede facilitar, no por ningún interés particular, sino porque creo que en todo esto que usted nos ha estado explicando sobre los niveles de contagio, sobre la evolución del coronavirus y demás, pues creo que es importante y relevante también conocer esos datos, sobre todo por lo que tiene que ver con el índice de contagios, ya le llaman RT o R0, porque justo antes de que esos datos dejaran de ser publicados, a los que hemos tenido los dos accesos, vaya, el 8 de mayo, me apuntaban una tendencia al alza del índice hasta acercarse peligrosamente a alumnos y no superarlo. A nosotros por una cuestión de tranquilidad social nos gustaría conocer el dato y ojalá este sea inferior al uno y por tanto podamos desterrar cualquier tipo de temor en la sociedad vasca y en la sociedad navarra, pero como digo, nos asusta que desaparezca cuando por desgracia veíamos una curva ascendente que nos gustaría poder trasladar casi o frenada. Y la otra cuestión tiene que ver con, se lo han comentado ahora mismo también, y es cierto con el informe sobre prevalencia y la duda que nos genera que en lo que tiene que ver con nuestra realidad, con Egus Calerria, hablamos de unos porcentajes de prevalencia o de inmunidad de en torno al 5% de media, llega hasta el 7,2 en Araba, pero por ejemplo en Vizcaya está en el 3,9 o en Guipuzco, en el 2,8, y si el objetivo, como se lo ha señalado, es el 60%, nos gustaría saber qué planes de contingencia hay, es decir, tanto para un rebrote si lo hubiera, algo que seguramente nadie desea, como para aumentar ese porcentaje hasta alcanzar ese 60%, que parece que la comunidad científica determina como garantía para que no volvamos a caer en rebrotes o en un agravamiento de la situación en general. Y únicamente voy a trasladarle ya solo tres cuestiones. Usted ha dado explicación prolija sobre una serie de órdenes. Hay una en concreto, creo que era la desescalada y la que podría ser aplicable a la fase 1, pero digo creo, no he perdido pillar por completo toda la información, sino pues me corrige, pero que hacía alusión a diferentes ámbitos, el ámbito del trabajo, con la distancia de dos metros, lo de los aseos, vestuarios, taquillas, etc. Agradezco que se tomen esas medidas, como usted recondrá, se las veníamos planteando en diferentes comisiones sobre las dificultades que existían en el mundo del trabajo para eso. planteaba también algunas cuestiones con los centros educativos y con el deporte. Claro, usted ha hablado de órdenes. Entiendo que tiene que haber con gobernanza y que tiene que haber una adecuación a la realidad, pero si la realidad que nosotros vivimos no es esta, yo no lo llamaría tanto orden como consejo o recomendación, porque nosotros sí que estamos viendo que hay una posibilidad de que la comunidad educativa vasca, en parte, una parte de ella, retorne a las aulas el 18 de mayo. Y esto no tiene nada que ver con las labores administrativas o de limpieza y desinfección que usted señalaba como únicas en este tiempo. Por tanto, sí que me gustaría que eso se aclarara. Y la otra tiene que ver con el deporte. Usted ha planteado una serie de consideraciones para el uso de instalaciones deportivas, tanto al aire libre como en espacios cerrados, pero la realidad que nosotros vivimos es una realidad de decreto, de cierre de esas instalaciones, o de no apertura, perdón, de esas instalaciones de momento y estando en la fase 1. Por tanto, más que nada, nos gustaría que lo explicara, porque es que a la gente esto le genera cierta confusión. A usted le oye decir que eso es una orden que se aplica en todo el territorio, pero luego hay otros territorios, seguramente que en esa realidad de cogestión o cogobernanza que usted plantea, que explican otras, que en algunos casos son más restrictivas y en otros, también hay que decirlo, son más abiertas, porque también en territorios donde, por ejemplo, en nuestro, las instalaciones deportivas públicas no pueden ser todavía abiertas, o sea, entendido o estimado que no sean abiertas, por ejemplo, si hemos visto que se pueden abrir los campos de golf y los clubes privados de tenis, yo creo que estas cosas convendría, por lo menos, que tuvieran una cierta unidad de criterio en la explicación, sin meterme en los ámbitos competenciales, que evidentemente no voy a ser yo quien los cuestione desde la óptica soberanista que mantiene mi posición política, pero por una cierta claridad. La otra cuestión a la que quiero referirme es la que usted ha señalado como la de un factor importante para evitar el contagio, que es el de la restricción de la movilidad. Pues en torno a ello me gustaría que en alguna próxima comparecencia, si no puede ser en esta, me explicará cuántas multas, aplicando la ley de seguridad ciudadana o conocida como la de Mordaza, se aplicaron ayer, por ejemplo, en la calle Núñez de Balboa de Madrid, que aunque es cierto que parecía una Little Venezuela, pues no deja de ser una calle de un barrio céntrico de Madrid, me temo. Entonces, me gustaría saber, como he visto que la presencia policial existió, porque saludaron a la gente y vídeos hay en las redes, casi lo señalan, me gustaría saber en el ejercicio de sus funciones, que también han aplicado en otros momentos, porque cerca del millón de multas estamos, ¿cuántas se pusieron allí? Porque, claro, la restricción de la movilidad pasa a ser un elemento fundamental, pero allí, desde luego, movilidad había y parece que la distancia social no era la del aislamiento social, precisamente. Yo ya no voy a entrar a los calificativos que en las redes ha generado, algunos, por cierto, muy simpáticos, y en estos tiempos de tragedia, pues el humor a veces no está mal, lo de calle Borroca, pues tiene su punto humorístico, pero sí que me gustaría que esto se señalara, porque sí que vemos y nos llega que en otros barrios, por ejemplo, de la misma ciudad, para no equiparar, porque podría hablar de una protesta ciudadana que en forma de manifestación se realizó en Guecho, por ejemplo, en torno al cierre de un gastecho, donde sí se cumplió esa distancia y no hubo problemas, como contraposición a esta otra, donde parece que la inmunidad ya ha sido distribuida también por barrios y algunos pueden acercarse todo lo que quieran porque no parece que exista riesgo. O podría hablar, en contraposición, como le decía, de la misma ciudad, pues, por ejemplo, de Vallecas, donde parece que ha habido toda una lectura durante algún tiempo de una cierta incivilidad en esos ciudadanos porque les crujían, perdóneme la expresión, a multas y, sin embargo, pues no soy hablar nada de esto que haya sucedido. Y para no desviar la atención, porque en el fondo a mí que la gente se manifieste siempre me va a parecer bien, aunque ahora haya que hacerlo en otras formas, pero me importan siempre más los motivos de la gente que se manifiesta. Yo creo que ellos estaban defendiendo su clase, que evidentemente no es la mía, pero, y ya termino, me gustaría que pudiéramos ver más allá de eso. Y entonces me gustaría conocer su opinión con la propuesta, con la petición que ha realizado CLECE, que es parte del entramado empresarial de ACS, que tiene un patrimonio solvente, estable, muy elevado, pero que, sin embargo, está pidiendo ahora mismo, y digo, CLECE es una empresa que se dedica a la gestión de residencias, de esas residencias de las que tanto hemos hablado y de las que tanto nos hemos acordado. Bueno, pues están pidiendo ahora mismo que se les dé dinero, que ellos piden en torno a siete millones y medio de euros porque dicen que los gastos sobrevenidos por esta situación en sus residencias. A mí me gustaría saber cuál es la posición que va a tener ese Gobierno, porque, desde luego, yo entiendo perfectamente a los municipios que tengan algún tipo de convenio con esta empresa o incluso a los territorios provinciales o forales que tengan algún tipo de territorio con esta empresa a que entendería perfectamente que estos se negaran, porque siempre hemos dicho que quien más tiene que pagar y no parece que ACS sea una empresa al borde de la quiebra, ni un autónomo que no cobra sus ayudas, ni un trabajador que está pendiente de cobrar suerte. Y sí que me gustaría conocer eso. Sí, yo sí voy a ser bastante más obediente con su reclamación y voy a acabar ahora mismo. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Gorospe Lezcano. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Illa, ministro. Bueno, hoy hemos empezado esta comisión añadiendo un minuto más al que habitualmente hacemos…